En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con fea de modos él te mandará si no llegas pronto a la chismear Hermana, hermana Ya llegó la hora que más nos encanta Contanza, contanza Él viene pa' darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo Échame una blagando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean hermanas, hermanos, hermanas Bienvenidos todos a esto que se llama En Shock Y que transmitimos todos los días a través de YouTube en Productora 69 Y en Facebook a través de nuestra página oficial de En Shock TV Bienvenidos sean absolutamente todos Oigan, hermanitas, pues el día de hoy vamos a hablar de Galilea Montijo Porque recibió un tremendo reclamo Y no tienen idea qué es lo que le reclamaban Ahorita les vamos a contar porque estuvo bastante, bastante bueno Hubo de todo, se dijeron de todo Bueno, terminó en bloqueadas Ya les contaremos qué fue lo que pasó También hablaremos de Livia Brito Otra mentira de la señora Ya ven que la señora es mentirosa, ¿verdad? Y ya que estamos hablando de cubanos, ¿verdad? Hablaremos de Adrián Limonte Este actor que ahora participa en El Maleficio Y que se acuerdan que salió llore que llore Yo nunca he maltratado a nadie Yo nunca le he dicho cosas feas a nadie Yo no, ¿ah? Pues ya están los audios donde queda claro Quién es quién en una historia Pero eso y más lo vamos a platicar en un momentito Porque ahora no de que hay patanes, hay patanes, hermanitas Vamos a platicarlo en un momento Pero antes les pido por favor Que se suscriban a todos nuestros canales Que dejen su like, que comenten, que compartan Que activen la campanita Que hagan absolutamente todo, hermanitas Porque ahora resulta que no estás suscrito a ciertos canales Y de repente apareces por allá Yo acabo de revisar A mí me tenían suscrito quién sabe dónde tanto Ah, mira qué listas Pero bueno, ya estamos aquí, hermanitas Y vamos a comenzar presentando Nada más ni nada menos que a Felipe Cruz El Fili Fili, ¿cómo estás? Hola, New York Hola, hola Qué gusto saludarte Hola, productora Qué ánimos y qué energía La necesitamos para una tarde de jueves Claro que sí Óiganse a todos ustedes bienvenidos Y, ay, Jorgeto Dicen por ahí que los calladitos Y los que nos rompen un plato Somos los peores Dicen, dicen Y la verdad es que Pues casi, casi comprobado, mi George No romperemos un plato Ante la vista de la gente Pero qué tal por atrás A veces sí Ay, no, bueno A veces sí Sí, a veces Mucha de esa gente Entonces Yo abro el hocico Y nadie me cae Y digo lo que es Ya después me arrepiento Pero ya lo dije Ay, qué pena Bueno, bueno, mi George No, y es que aparte, mira En México no estamos acostumbrados A gente como tú Porque de pronto Pues sí nos gusta como que nos digan las cosas Hacen un poquito más suavecitas Y así Y encontrarse a alguien así Directota, directota Pues de repente Si es así como que Uy Pero, bueno A final de cuentas Creo yo que es Lo mejor de lo mejor ¿Cómo? ¿Cómo dices blanco? Blanco ¿Cómo dices negro? Negro O sea, entonces Así se dicen las cosas y ya Bueno, sí Es fácil decirlo Medio blanco Pero clarito Pero Pero es que Fíjate A veces A veces es muy sencillo Darle vueltas Y cuando de pronto Te encuentras a una persona Que es directamente Y que es así frontal No es tan sencillo Entenderla ¿No? Y muchas veces también dicen Ah, es que es malhumorado Y es que es esto Y es que es lo otro No, es que es directito Y no estamos acostumbrados a eso Oigan, pues Efectivamente Vamos a hablar de este tema Muchísimas gracias Malhumorada Muchísimas gracias Por conectarse con nosotros Y Jorgito No olviden No olviden Que ya está Pues a la vuelta de la esquina Nuestra fiesta Del séptimo aniversario Que va a ser Un Fiesto No, no, no Con música en vivo Con comida Con todo Bueno, a ver Hay de todo Baile Canto Show Este Jorgito De todo De todo De todo Para todos los gustos Mira Luego los esposos dicen Ah, yo ni voy Porque nada más van a presentar A puros hombres No es cierto No es cierto Va a haber taco de ojo Para todas Y para todos Ay, ustedes A ver si se lo pierden Porque esta fiesta Se va a poner muy buena Bueno Se va a poner tan buena Que queremos que estén sobrios Y sobrias Por eso no va a haber alcohol Para que disfruten Travesti show Quieren con antena También va a haber hermanas Ay, no Ahí sí Ahí sí Para que veas Quedarías muy mal Muy, muy, muy mal No prometas Lo que no será Decía Jorge Muñiz Así es que No es que la mía No es antena Ya me tocó Wi-Fi Así es que Va a ser el próximo 4 de mayo Jorge Carvajal Por ahí de las 7 de la noche Un poquito antes Va a ser la cita Y en un lugar Muy bonito Y muy céntrico Para que sepan Y para que lo tomen en cuenta Y la salida Pues ya va a ser A partir de que ustedes decidan Hasta la 1 de la tarde La 1 de la mañana Va a ser el tope Así es que Ustedes sabrán Si nos acompañan Y para poder Entrar con nosotros A esa fiesta Manden un correo A 69productora Arroba gmail Punto com Ahí está Rosy Mendoza Contestando todos Los correos Y también los del curso Cómo ser youtuber Que va a ser el próximo Próximo mes de febrero Ya está también A la vuelta Febrero Día de la bandera Día de la bandera El día de la bandera Vamos a tener nuestro curso Cómo ser youtuber Y también Cualquier información Hay dos opciones Visiten nuestra página Productora 69.com Y ahí está la información O manden un correo A 69productora Arroba gmail Punto com Es muy sencillito Es muy fácil Así es que Aquí les estamos Dando la bienvenida Acompáñenos A uno A otro O a los dos eventos Ustedes saben Bienvenidos Esto es En shock Oigan hermanita Si quiero decirles Este Que nos han escrito Algunas hermanas Que ya tienen Incluso su boleto Para la fiesta Y nos dicen Ay hermanitas Pero este A fuerza hay que ir Con disfraz Porque pues Compré el boleto Y ahora ¿Cómo le voy a hacer? No hermanitas No Ni se preocupen Lo que decimos aquí La verdad es que es pura jalada Y pura broma Proponemos Que lo vamos a hacer temático Ya les dijimos Proponemos Que vayan Con el tipo de vestuario Del que queremos Hacer la fiesta Pero no es a fuerza No es obligatorio No pasa nada Si todas vamos de blanco Y ustedes llegan de negro De rojo No importa No importa Si van de tacones Si van de chanclas Y como quieran Y el caso Es que se vayan a gusto Para pasársela rico Para bailar A gusto Para disfrutar Para pasarla bien O llevan Este La zapatilla Y también la chanqueta Luego ya se la cambian Cuando ya sientan los dolores Pues ya se la cambian Hermanitas Se quitan las medias Lo que quieran Aquí es la fiesta Para pasarla a gusto Y pasarla rico No No para estar sufriendo No la freguen Oye Jorjito Fíjate Me mandó un whatsapp Este El Javi Freixas ¿No? Que es el que siempre Nos están describiendo aquí Que aparte es miembro del canal Y me dice Ya tengo la temática Ya sé cuál es la temática Le digo ¿Cuál? Dice De chicas galantes De chicas de la calle Ah Le digo Eso ya es mero pretexto Eso ya la haces Puedo llevar varios disfraces Oye Jorjito Imagínate ¿De qué va a ser su fiesta? De las chicas buena onda De Fabi Luchis No Voy a ir de zorrita De enfermera De maestra De colegiala Ahí me gusta Billy Eso está bueno Para que nos caiga Nos caiga la Julia Todas arriba Ahora Por andar haciendo Desfiguros en la calle De colegiala A estas alturas de la vida Háganme ustedes el favor ¿Quién tiene? Bobo Ahora ¿Sabes qué nos va a pasar? No, George ¿Sabes qué nos va a pasar, Corjito? Nos va a pasar como cuando fuimos a solicitar la visa Y que dijeron No, ustedes ya están muy viejos para andar de estudiantes allá en Estados Unidos No está aprobada su visa Yo tengo la culpa de que la otra haya entendido mal Si no quería ir de estudiante Fíjate, pues si la cónsul no nos creyó ¿Quién nos va a creer que somos estudiantes? No, no, no Pues díganos, hermanitas ¿De qué quieren? Pues ya Ya vamos Ya tenemos que decidir, ¿eh? Entre hoy y mañana Ya no podemos dejar pasar más tiempo Pero les repito Quien quiere ir con ropa de acuerdo a la temática Estará perfecto Porque además vamos a hacer un sorteo Entre la gente que vaya disfrazada Los que no, no pasa nada Ni se preocupen No se alteren No pasa nada Oye, Corjito ¿Y el premio va a valer la pena? Obvio Obvio Estás hablando Estás hablando conmigo ¿No? ¿Con quién, tú? Pábalo Adelántanos Adelántanos Un poquito Un poquito Jorjito Un poquito Digo para que Para que ¡Pábalos primados! ¡Cuarto oscuro! Ahora, ahora sí que vamos a vender fichas, mi llor Pues sí, pues total Mira, hay que sacar un dinerito Hay que facturar como la chaquera posible ¿No? Bien, miren, quien gane el mejor disfraz Se va a ganar un privado Va a elegir con el Pili Con el Fernan Con el Don Alejandro O con la productora O Lomar O conmigo No, pues ni a dónde irme O eligen a alguien más del público Bien, si ganan del privado con nuestra queridísima productora Nada más llévense su vengue Y sus estas, este, pincitas de oxígeno Por cualquier cosa Por cualquier cosa Y contigo Que te dan las taquicardias Los primeros auxilios Por lo menos que sea una enfermera Mínimo Mínimo, mi llor Porque imagínate Al ratito me da ahí el patacuz Y para qué quiero Conmigo lo único Que van a tener que parar un rato Para darme un masaje en los calambres En los cuatro tobillos Que te lleven un kilo de plata Con que me estiren la pierna un rato, hermana Ya volvemos a hablar Miren, llévense un clamatito Un jugo de tomate Y con eso se le calman los calambres No, no, no Tomate, no como Plátano, yo Un platanito Hoy me lo voy mordiendo mientras Ya vamos, hermanitas Oiga, vamos a jaler los mensajes ¿Quién anda por ahí, hermanas? Laura Mora Dice Gigi Una pollera colorá Para que baile mi nieto Isaac De un año y medio Ay, Isaac La pollera colorá Con mi querido Isaac Ahora que baile la abuela La abuela Se nos acalabró Dice Daniela Que se disfracen de la vecindad del chavo Ándale, eso estaría bueno Sí Pero yo Ay, pero Yo sé que voy Ay, que de la bruja del 71 ¿Cómo voy a ir de bruja? Pues sí Pues sí, de la vizcahuela Y el Omar ¿De qué va a ir el babota? Se está hablando ahí De que más Y tú de Kiko Pues de Kiko No estás viendo mis cachetotas Yo ya no necesito inflarme nada A ver Ya nomás llego Y ya Ay, qué bobo Qué mal Hermanitas David Rotas Omar, pasa mi mensaje Porfa, no seas feo de modos Gigi Fili Mándale un saludito A mi esposita Noemí Camarillo Que le ha estado doliendo Su brazo izquierdo Gracias Pues qué la pusiste a hacer David También tú no seas así Ay, no hermanita Noemí Camarillo Córrele al Cardiólogo No la friegues Ahora el otro Ay, le duele el brazo Llévala al doctor Infeliz Acuérdate Acuérdate Lo que decía Don José Alfredo Jiménez O sea, cómo Se me cansó la mano izquierda Se me acabó la fuerza De la mano izquierda Pues, ¿por qué sería Millor? ¿Por qué? ¿Qué estaría haciendo? Ay, Dios mío A mí me duele La derecha Ay Les mando besos Noemí Te mando besitos Hermanita Berta Olivo Dice ¿Alcanzarán los veinte mil Para el premio del disfraz? Pues, pues, mira Pues, juntaré unas Dos, tres tandas Para rebasar Trataré, hermanita A ver, a ver Dice Juanito Sánchez Tema de la fiesta Mira Ahora Tema de la fiesta El programa hoy Ay Ay, pues, voy de Galilea Me toca Galilea Mira O de O de O de Andrea Pues, a estas alturas Ya te tocará A estas alturas Ya te tocará Del negro Araiza Yo iré de Paul O sea, ¿qué? Ay, tú de Paul La productora de Doña Magda No, ya no vive Doña Magda Ay, no La productora Ya veremos De qué la manda Te puse De la chupito Pues, este A la cables Apro que anda Acomodando todo Ahí dice Meteor Meteor Dreams Mándale un saludito A mi mamá Adriana Ramos Que los escucha Desde el trabajo Los adora Y con salsa Doña Adriana Ramos Hermana Con salsa Te mandamos besitos Hermanita Trabaja mucho Pa' que el otro Esté de huevón Viendo el en shock No va No va Que el Meteor Dreams Ahí está jugando El Xbox Y no, 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 no Guadalupe Dice Ramírez Dice Hermanas Yo quiero un privado Con ustedes Con ustedes dos Platicamos bien a gusto Nos hacemos unas trenzas Y con salsa Maniquius y pediquius Rodolfo Castro Dice Rodolfo Castro Buenas tardes Filipe Y a todos ustedes Esperando estén Todos bien Filipe Por favor No le muevas Al Gigi Que no cante Por favor Canta bien Uy Uy Me choca que me digan Hay peores que yo Eso sí Ahí sí tienes Toda la razón Toda la razón Oye Híjole Ay Jorge Ya ves que está haciendo Gloria Trevi Que quiero oír Sus conciertos En el auditorio Espérate Espérate Ya te empezaron De echar frijoles No importa No importa Pero bueno El show De los mejores que ha dado De los mejores que he visto Porque son de las canciones Viejitas Gloria Pero hay una chica Que está abriendo Sus conciertos Una chica Que resulta ser La hija de Daniela Castro La actriz La actriz La actriz De Daniela Castro Ay Jorjito Ay Jorjito La hija de Daniela Castro Pero que concierto abre No entiendo El de Gloria Trevi Abre el concierto Sí El nuevo tour De Gloria Trevi El de El que se llama La hija de Daniela Castro Con Gloria No entiendo Ah bueno Pues ahí son arreglos De las disqueras ¿No? Lo que hacen ellos Pero Ay Jorjito Ay Jorjito Sí De verdad Si tú fueras Abrir el show De Gloria Trevi Serías un éxito Pero éxito Esta pobre muchachita De veras ¿Cómo le ayudas Jorjito? ¿Cómo le ayudas? Pues la pobre Me conmueves Hasta las lágrimas O sea Imagínate Pone 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 Ay yo creo que Ha de ser Ha de ser Ha de ser Ha de ser la de la derecha Me imagino No Ay no Yo creo que La historia Gloria ¿No te acuerdas Que Daniela Castro También cantaba Pero ella No cantaba mal Daniela Castro No cantaba mal En una telenovela El tema Lo cantaba ella En una telenovela Que protagonizó Que no me acuerdo Cual era Pero ella No no Pues no cantaba mal Pero tampoco Era soprano No has escuchado No 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 Y después de eso Sale Gloria Tú imagínate No pobre chamaca No 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 Mejor hubiera puesto A abrir el concierto A la otra chica Que tiene ahí ¿Cómo se llama? Claudia La que tiene A Claudia Canta bien Está bien guapa Ella fue parte De Boquitas Pintadas Y ha sido su corista De Gloria Treví De toda la vida Oye Jorge Ya que bonita voz Tiene bien chula Que está la Claudia Rosas Y canta Baila bonito Tiene un cuerpazo La mujer Engüera Rubia Espectacular Ya le habían De dar la oportunidad Claro Bueno ya cuento Y digo No no está mal Que sean coristas Pero se merece Ya una oportunidad Más grande Esta mujer Tantos años Tú Fili Porque ella No es como De habladora Ni de cosas Ni de buenas Ni malas Nada Pues por eso Tiene trabajo Hasta el día de hoy ¿Ya viste Liliana Regueiro? Oigan hermanitas Bueno pues Vamos a empezar A platicar Porque tenemos Muchas cosas Que decir Y resulta Con que El día de ayer Les contábamos Que Rodrigo Vidal Este actor Que comenzó Si no mal recuerdo Su primer telenovela Fue con 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 Lucero Filip creo No me acuerdo Los parientes pobres Algo así Fue en eso Donde empezó Rodrigo Vidal Otro que también Cantó Sacó disco Y que feo canta Rodrigo Vidal No pues ahora Ya mejor hace podcast ¿Para qué ¿Para qué Barajamos Hermanas Bueno pues Platicamos con él De varios temas Entre ellos De Araceli Arámbula Y de la vez Que lo acusaron De que era Iba a tener un hijo Que tenía un hijo No reconocido ¿Tú Filipa? ¿Verdad? Resultó ser una mentira Hermanitas Para que vean Que pues no Todo lo que siempre Se dice es verdad Vamos a ver Qué es lo que dijo Rodrigo Vidal Mira ahí está Un jovencito Ahí va empezando No ahorita ya es otro Hola Vamos a ver Qué dijo Rodrigo Vidal Y de alguna manera Cómo la apoyas Pues en esta situación Que vive con Con Luis Miguel De que si Se hace o no Responsable De los Chamacos Bueno me apoyo Absoluto Claro Araceli Es amiga Íntima de mi esposa Y Nia Y este Y desde luego Nosotros somos Apoyamos al mil Sea el caso que sea A las madres Que de pronto Los papás se desafanan Y no No están ahí Al pendientes Estén casados O no estén casados Sea la situación que sea Y los pequeños Requieren apoyo ¿No? Siempre Es presencia Y economía Es un todo Es un todo Por eso Y hablando de paternidades Y de papás A mí me gustaría saber Qué pasó con este abogado Isaías Suárez Quien hace unos años Pues te señaló De haber Pues manejado Corrompido Las autoridades Por una prueba de ADN Esto también te lo pregunto Pues porque Actualmente hay como Este tipo de De temas ¿No? En la farándula De pruebas de ADN De que si reconocemos No reconocemos Es una maravilla ¿Qué pasó ahí? El abogado Mintió No mintió Tú tienes contacto Con este niño De Saltillo ¿Qué ha pasado En ese caso Rodeo? Pues se hizo Un juicio Se hicieron Delante De las autoridades Las máximas autoridades Del país Las pruebas de ADN Salió negativa Mi paternidad Ahí murió La verdad No hay tenido Contacto más Es que justamente Isaías te señalaba De haber sobornado Sí Con 400 mil pesos Pues a persona No, eran como 700 mil 800 mil Para poder Pues corromper la prueba 700 mil No, lo que me sobra Mi lana Entonces Y el abogado No, falso Completamente No, fíjate Que murió el abogado Todo ese caso Gracias a Dios Está cerrado No había manera De embarazar a alguien Que no Entonces Para que uno se embarace Que A ver ¿Cómo tengo escuelita? La abejita Tiene que polinizar Este niño No, este niño Comentaba que había Había habido penetración No, hombre Me encanta Me encanta Penetración Hay dos encuentros No, hombre Nomás fue uno Y ni siquiera hubo Penetración ¿Qué le dirías A Luis Enrique Guzmán Hermano de Alejandra A quien pasa por un proceso Similar al tuyo Este Porque no reconoce Al hijo que tuvo Con la señora Mayela Laguna Conozco el caso Y no me quiero meter Porque aparte no es Ni mi amigo Ni nada Pero Pues la prueba de ADN Es la que habla, hombre No les saquen También va a ser en el INSIFO Sí, exacto Vayan con las máximas autoridades Del país No privadas Sino gubernamentales Y ahí queda todo aclaradísimo O en el juez Ahí casi casi junto Todo el mundo checando Y lo que tenga que ser Prueba de ADN Esa no falla La bioserie de Andrés García Es una de las tristezas Más grandes de mi vida Exageré Pero este Porque es una gran historia ahí Pero no No tenemos los derechos No tenemos nada firmado Lo trabajamos con Andrés Y el pacto era que ya Que algo a él le gustara Ya por escrito Entonces firmaba Lo que tenemos son horas y horas De grabaciones y pláticas De grandes aventuras Pero que se quedaron ahí Guardadas en una caja fuerte Hasta que no tengamos los derechos Y como no sé qué nos lo puede dar Porque hay una disputa ahí Me parece que entre Margarita y Armando Entonces no sabemos Hasta que eso algún día se aclare Ojalá que eso se pueda retomar Algún día sin prisa Cuando tenga que ser Oye George Algún día a ti en la escuela Te enseñaron eso de las florecitas Y las abejitas A mí nomás me enseñaron Penetration Es que dice Lo de las florecitas Y las abejitas No seas tosco Rodrigo Ay no Y así no quería estar En el escándalo La abejita se nos voló Te pasa Oye pero tiene mucha razón Bueno Dos cosas Una Oigan que mala onda Cuando te inventan algo Que no es verdad Y que tiene que ver Con un tema legal Que además sale muy caro Y que además te quita mucho tiempo Y que además te hace enojar ¿No? Y te desprestigia O sea ¿Cómo dicen que eres un mal padre? Que no das la pensión Que no te haces cargo de tu hijo O sea es un desprestigio A final de cuentas Pues en ese tiempo Ni siquiera dábamos el chance De la duda Filipe Era así de que Ay ese es el que no El que no quiere reconocer un hijo Este es el mal padre Este es el tal por cual Y luego luego Y ahora ya por lo menos Por lo menos Lo ponemos en duda Ni a un No le creemos ni a uno Ni al otro Que las autoridades decidan Creo que es lo mejor Filipe Así es ¿Y dónde quedó la mamá? O la supuesta mamá ¿Dónde quedó? Ya nomás hizo Ay con permiso Con permiso Con permiso O sea no se vale Y tiene razón Luis Enrique Guzmán Ve y hace la prueba de ADN Y acaba ya con el tema Pues a qué le tiene miedo Y además está tan seguro Que el hijo de Mariela No es de él Pues ya hubiera ido Aquí está la prueba señora Ya Queda contesta Ahí está Y bien lo dijo Rodrigo Que ya pasó por un caso Parecido No ante un médico particular Ante un laboratorio particular Ante las autoridades Que son finalmente Quienes van a determinar Si sí o si no Y ya porque para Luis Enrique Fue muy fácil decir Aquí tengo mi prueba de ADN De unos estudios que yo me hice Ah sí De un particular Fíjate No 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 Muy mal Oigan hermanitas Bueno pues vamos a cambiar de tema Y nos vamos a poner algo Pues cachubis Ya es jueves Ya mañana el viernes Es viernes y el cuerpo lo sabe Pero nos estamos adelantando Oigan hermanitas ¿Se acuerdan de Oscar de la Hoya? Este boxeador Que estaba Estaba bien bueno Lo que sea Bueno sigue La verdad es que sigue Estaba bien bueno Otro que grabó discos Y también cantaba muy feo Millón Ah bien feo Pero pues nos bailía gorro Si no queríamos que nos cantara Brasotes Piernotas Hermanitas A mí cuando no me gustó Fue cuando salió en medias Y en ligueros ¿Te acuerdas? Tacones Medias Pero salió aparte con una red Así en todo su cuerpo ¿Te acuerdas? Una red completa Muy sexy Mira Miren ¿Cómo lo prefieren hermanitas? Con la de red O esa playerita negra Así Y ya Que no traigan nada más Con la pura playerita Lo dejamos Para que no le dé frío En la espalda Ya nomás Pero pues sí Con ese traje de red Sí, sí se ve así Como medio extraño Oye que por cierto ¿Habrá quien le guste así Sí, Filipe Sí, también A mí no Pero habrá quien le guste así Pero adiós Con la playera Se ve bien bueno ¿Cómo no? Que por cierto La empresa que tiene Oscar de la Hoya Fue la que le dio Los primeros contratos A Saúl El Canelo Álvarez Y ahí fue donde Saúl Empezó Mira A ganar en dólares Y en millones de dólares Ya después empezó A tener más contratos Publicidad y todo Pero si no ha sido Por Oscar de la Hoya Oh, quién sabe Míralo Ay, esa quítala Esa soy yo Pues sí Te la vi A no la de Oscar Ay, hermano Hermanas Regresen A ver, Omar No lo vi Chalelo Esa te la mandé Por tu deleite Oye Así con peluca Se parece al Fernan Tú A ver Una vez me mandó El Fernan Una cita Mira Pero el chiquito Ay, sí se parece Tu Billy Ahora Pon ese cuerpazo Pues Oscar de la Hoya Ponte lo que quieras Pues cuál es el problema Teniendo ese cuerpazo Tú tienes un cuerpezote También ponte lo que quieras ¿Qué tienes? No, yo con lo mío A mí me queda bien Taparme con una cobija De la cabeza A los pies Viste De hombre fantasma Y así Medio Me veré bien Oigan hermanitos Bueno Pues cuántos años Tendrá Oscar de la Hoya ¿60? Mazo Mazo Encuerado Como Dios Lo trajo Sin red Sin nada Ay, 50 Mira De los brazos Se ve bueno Ay, de la cara ¿Qué se hizo? ¿Qué trae ahí? Como jabón Ay, se me vieron las uñas Pero a ver, espérate Productora La poné a robar Tres segundos Y la quita Una Ay, no me conté todavía Che, bobo Ponla Una Dos Tres Ah ¿Dijo la productora 50 años? Sí Sí Ay, se me saque La productora Buscó Que nació el 4 de febrero Juanito Juanito El que vende las ollas Pero, a ver A ver, productora ¿Buscaste el de Oscar de la Hoya O el de don Alejandro? No, no, no Ay, don Alejandro No la friegues Don Alejandro Ya está más Pallate Que pa'cá Ay, sí Dice que 50 Ah, va a cumplir 50 Ah, 50 apenas El 4 de febrero Jorjito Ahora resulta Que tú eres más grande Que él Estoy más vieja Y me veo más buena Que el Oscar de la Hoya No, ni lo vuelvas a poner Omar No, tampoco exageres Les voy a poner uno Con mi red Pa' que vean Lo que es Esa hembra Es mala Vas a aparecer Vas a aparecer Dice que voy a aparecer A Keiko Cuando la sacaron Para llevarse Del acuario No, no, no A estas alturas Mira, si te pones así En sexy Si te pones Una sesión de fotos Vas a aparecer a la mapacha Cuando salió en Playboy No juegues No, 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 no No, no Che, Lelo Les voy a demostrar Que soy todavía Una chulada Que los hombres Quieren conmigo Hermanas Bueno, ¿Les gustó Oscar De la Hoya o no? A ver, vamos a leer Unos mensajitos Omar ¿Qué tal que ni les gustó Y aquí Bien prendida? Peleándote Peleándote Por ponerte ese vestido de red Dice Miranda Siempre andas Cachuve Gijina ¿Qué pretexto ese? De que es jueves Dice Como si no te conociéramos Inventada Ay, no seas fea Hermana Pues soy una chamaca ¿Qué le hago? Dice MLRP Dice Porque los amigos De mi marido Hasta maquillan Al que se emborracha Ay No No Dices que Para que no batallen Me llamen a En mí Yo ya llego maquillada Ahora resulta que Al final Todos se hacen El más borracho ¿No? Ay No Todos bien borrachísimos ¿Y ahora quién va a maquillar A quién? Si me permiten hablar Dice Es Photoshop Ay No hermanita ¿Cuál? ¿El de la red O el otro El de las uñas? No El de la red Él dijo que sí Desde hace años Él dijo No, sí soy yo Sí, era él Y en este No se veía Photoshop Dice Si me permiten hablar Esas uñas Tienen padrastros Alguien que se va fijando Es que el ishle El barato Hermana Dice Mispeca 81 Ay no El don Alejandro Puro pelo Es neandertal El don Alejandro ¿Qué quieres Ay no sean feas Pilar Salazar Dice Te enseñaron Penetration Y empotration Y quatration Ay, hermano Vamos a cerrar aquí Isabel Bain Dice Vas a parecer Mojarra con medias Que me veo muy sexy Ay, Dios mío ¿Por qué no me creen? Ay, por qué será María García Dice No, yo no quiero La Oscarita No la No sean feas Concepción González Ernesto Dice Pues no es mi tipo Dice Ponte al Chayán A ver Búscate una del Chayán Donde está En tanga A ver si eso Si les gusta Porque ahora salieron Muy, muy Ya estrictas Las hermanas Yo no sé Lo más parejo Tu Filip ¿O qué? No, no No, no Es que no es eso No, no es la exigencia Pero yo creo que Una mujer tiene que salir Así súper femenina Y un hombre Pues normalmente Pues sale muy masculina Ay, pero estamos hablando De la foto Donde está encuerado No, donde está en ligueros No, pero ellas Las chicas están opinando De cuando salió En sus redes Otra Otra dijo No es mi tipo Así de hombre O de ligueros No te entendí O sea, no Gigi Vas a ser La inventada De en shock Mira que De ir A ver Mira que de ir Que te ves más Mira que decir Que te ves más joven Que la de La olla No Sí Me veo más joven Y más guapa O sea Qué trabajo Les cuesta Ay, esa no soy yo Ay, a ver A ver Ay Otra 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 Hora de abajo Para arriba Ay, no Pero cuántos años Con su esposa De toda la vida Y que siempre Ya no Ay Ay Dios mío ¿Y eso qué es? Ay Tengo Whatsapp Si ya te estás divorciando Y necesitas compañía Comunícate Pero fíjense La voz de la experiencia Preguntando ¿Y eso qué es? Ay Por favor Hola Chayanne Bailamos La del vals Tiempo De vals Tiempo Para Soñar Imagínate Chayanne y yo Entanga Los dos Tiempo De vals Tiempo Para Soñar Ay Hermanita A ver Otra vez Pon al Chayanne No, sí me gusta Más Pero la primera No que se vea tan chiquito Más madurote No, la segunda A ver Ay No, mira Qué brazotes Peludos Ay Mira Otra vez Así nos podemos Pasar todo El programa No, se ve mejor En la otra A ver En la otra Dice la productora Que le gusta más La otra Mira 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 qué cuerpezote Tan grande Uy Uy Ya me trabé Así está Alex Ay Tú Inventa Que así está el don Alejandro Claro Así se ve Dime Ni en sus mejores tiempos Y yo lo conocí Hay amor Hay amor de la productora Hay amor Eso es amor No, eso es soledad Oigan hermanita Estás hablando De encuerados Hay dos inventadas En shock El día de hoy Tres contigo No, yo Yo soy parte Del en shock Estas son Este Extras Son las Inventadas Extras De en shock Ni se imaginan Quién y quién ¿Quién? Pertenecen al ¡Qué infierno! ¿Se acuerdan Que se querían mucho? Vamos a ver De quién estamos Hablando hermanitas Vean Ahora Ay No, no, no Ridículas A ver Las inventadas De en shock Que pasen Las imágenes Omar Ahí no sabe Omar quién es Hoy Tiene infierno Ya le aflojaste No me descuides El físico Acuérdate que Este pedo Es lo que tienes Que cuidar Hay que hacer billetes Pero a ver Chingada madre Les digo que Estamos manteniendo El físico ¿Qué onda Ponchito? Oye sí Definitivamente Pues no Ya no me veo Como cuando tenía Tu edad Mira ese video Que estoy poniendo Es cuando tenía Yo tu edad Así me veía yo Pero sí, sí Sí me he descuidado Porque ya Ya no es lo mismo Mira Ahorita tengo 58 Ahí está Eh Oigan Oigan Pues así como decimos Una cosa Hay que decir La otra Se cuida Almayer Se ve mejor Que el poncho La verdad A Filipe Digo Para tener 58 Dice él Se ve muy bien No 58 Y bailando la bolita Que le sube y le baja Filipe Tú tienes 10 menos Párate Párate De que lo que estás diciendo Es real Demuéstrame a mí Que yo estoy más Dada al pos Que tú Bueno Párense los dos A ver productora Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Apárense tú Y ponte de pie allá Y me pongo yo Órale productora Ponte de pie No, no, no Así Ah, anda de minifalda Se va a ir a poner Una falda más larga Sí, ahorita Cuéntame Imagínense a la productora Ay, no, no De veras Oye, Fili No, pero hermanita Así se ve bien El Sergio Mayer Del cuerpo Porque sea de cada quien Porque sea de cada quien Sí Pues de hecho Desde que estaban En Garibaldi Jorgito Creo yo que los de mejor cuerpo Eran este Charly Charly López Y Sergio Mayer Desde esos años No, eran como Los que más Jorgito Noriega También tenía buen cuerpo En aquellos años Y estaba muy guapo Muy Y Yo no me imaginaba Que Peor que tú Y que yo Yo no Se veía bien guapo En la revista Sí Y luego Y luego Fíjate que de Javier Ortiz No me acuerdo No, o sea No me acuerdo Del que Cómo era su cuerpo Me acuerdo Si hay ejercicio Pero No sé No me acuerdo Todos ellos tenían Un cuerpazo Todos Todos Pero quien Quien se notaba Pues sí le dedicaban Horas y horas Al gimnasio Eran Sergio Mayer Y era Charly López Que separe la bola Que separe la bola Órale productora Órale Órale Sale tú Y salgo yo Órale productora Ay no sean No sean feas Hermanas Vamos a leer Hola A ver Vaya es como los tacos del metro Se ve bien Pero caen muy mal Pero hacen daño Eso sí Eso sí Eranita Sí 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 Pero Como decimos una cosa Que siempre le estamos echando frijoles También hay que reconocerle su esfuerzo Claudia de Lara Dice Me disculpan Pero Javier Está bien guapísimo Bueno estaba Dice Y agradable La pati Era bien mamona y fea Ay Y ahora que tuvo que ver la pati Mira lo de mamona Era guapísimo Sí No y aparte Era lo más agradable Hermanitas Lo más nice Ese 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 muchacho De verdad Están en paz Correcto Y ponla que la pati Si se llama moncita Ponle que sí Pero no es fea No Al día de hoy Pati Se sigue viendo Gúmaro Márquez Dice A la Gigi La tanga se le cae No se sostiene Está toda puerca ¿Tú qué sabes Si no la sostengo? ¿Cómo? Además te las amarras bien ¿Verdad? Con una cintita Con cinturón Es que no vi fuentes El Philip Con su chones Del Bob Esponja Que lo regale Ay ¿Sabes ¿Sabes qué me acabo de comprar? Unos este Shorts De Patricio Estrella Eso sí los tengo Carolina Alguien sé que el otro día Cuando fuimos a Miami Bueno compró Y compró Y compró Y compró Calzones 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 ¿Para qué? No sé No sé quién Quién usa tanto calzón Pero bueno Compró muchísimos calzones Pero entre ellos Compró unos boxercitos Bien cortitos Hermanitas Transparentes ¿Verdad Billy? ¿Y ya los usaste? Obviamente Sí Y se ven No, pero ahorita No los traigo Pero sí Pero si se me sube Tufil Los usa de calcetas Pero Pero ¿Sabes qué mi George? La ventaja de esos Es que transpira Respira Entonces Muy bien Y aparte Muy fresco No, yo también De los calzones A mí me gusta mucho Mucho, mucho, mucho Siempre tener mis calzones Así con mucho Mucho, mucho, mucho Calzones Fíjate Fíjate Lavo cada mes y medio Cada dos meses Entonces de aquí Imagínate Si no tuviera Uno diario No Que ya a veces Hasta dos Hasta dos días A ver qué dice Carolina También me compré Mis huesos Mira El de los Simpson Ay sí Está bien bonito El perrito Eh, mis huesitos Dice Carolina Castro Prefiero el cuerpo De la divasa Ay, no, hermana Está más quebrada que yo Pues, ¿Para qué queremos Ese cuerpo? No, no Alex Vamos, ya saben Con quién me quedo Con Fernando Ah, no Ay, yo pensé Que con Alfredo Adame Oigan El Lupillo Rivera ¿No lo vieron? Que anduvo Brinqui Brinca Ahí en la casa Moviendo el Tú dices Se le columpiaba A ver, a ver Brinca tú No, porque entonces No quiero dar espectáculo Pero tú Te metes el huesos La cola del huesos Fili Mira Enseña la cola Para que se te vea algo Ay, Dios mío A ver, ya Ya se acabaron Los mensajes Ya Ah, uno Dice Alex Valladares Omar, por una foto De don Alejandro Encuerado Ay ¿Cómo estaría Que no tiene ni una? Oigan, hermanita No vamos a cambiar de tema Y resulta, Filip Con que estamos empezando El dos mil veinticuatro Sí Y entre las grandes sorpresas Que tiene preparadas Televisión Azteca Está nada más Ni nada menos Que el regreso De la academia Ay, ya Oigan Echenme alcohol Ay, los novedosos Ya sabes Pero, a ver Si no van a apoyar Al talento Que canta Si no les van a A dar seguimiento A sus carreras Si los van a amarrar Por diez años En un contrato En donde no los van a dejar Hacer absolutamente nada ¿Para qué hacen eso, mi yo? Para tener Rating tres meses Ya Con eso Y después hacen Otro Para otros tres meses Y luego los últimos Tres meses Ya Se les fue el año Esa es su idea Bueno Tan no apoyaron Tan no les funciona Tan no hacen nada Con la gente Que puede ser muy talentosa Y que la han tenido ahí Que no cerraron su disquera ¿Te acuerdas de Azteca Music? Claro Cerraron la disquera La disquera Hermanitas Ustedes dirán ¿Para qué quieren la academia Estos señores de Azteca? Y los pocos Los pocos talentos Grandes que salieron de ahí Un Yair Una Yuridia Un Carlos Rivera ¿Dónde están hoy? En Televisa En Azteca No les dan seguimiento Y lo peor del asunto Firman un contrato Por 10 años En donde no No les dejan A los chavos Hacer absolutamente Nada Nada Entonces Como para qué los amarran Y para qué los tienen ahí Pues nada más Les acaban la vida En el momento En el que ya Se termina el contrato Los chavos Ya están tan hartos Que el último Que quieren es cantar O dedicarse al medio Entonces Bueno Pues eso que dices Hay un chamaco Que participó En el 2019 Estamos en el 24 Hace 5 años Ajá Este Se llama Gibran Pues subió Un Un TikTok En donde No 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 dice nada Porque yo creo que apenas Es como un adelanto De lo que irá a platicar Pero miren Lo que Lo que escribió ahí En su TikTok A ver A ver Dice Me llamo Gibran Sobreviví Al trato Que nos daban En la academia En el 2019 No hagan casting No vayan Oye Pero hablar de sobrevivencia Mi George Al trato que les daban Pues de que estamos hablando Y que era lo que hacían Entonces Porque Algo también que Hay que reconocer A la academia Es que si los preparan George Y si les dan sus clases Y si les dan teatro Y les dan danza Y les dan esto Y les dan lo otro Pero vuelvo al mismo tema ¿Para qué? Para que al finalizar Todo el proyecto Los manden a sus casas No los dejen trabajar No los dejen firmar Con alguien más No hagan conciertos ¿Para qué los preparan? O sea ¿Cuál es el chiste? Pues sí Porque al final La gente Los muchachos Van en busca De una oportunidad Para que los conozcan Y puedan hacer carrera De cantantes No van nada más Para que miren Véanme Y sepan Que me llamo Julito Que me llamo Gibran Que me llamo Juanito Que me llamo Ese no es el objetivo El objetivo Es que me conozca La gente Y que sepa Cómo canto Y que les guste Y nada más Para que los hagan perder Tres, cuatro, cinco Seis meses Y ya Y luego aparte Ya no los dejan trabajar No, ya no Ya, ya, ya Piénsenla bien Muchachos Mira La gente joven Principalmente Que está queriendo Convertirse En cantantes Incluso en actores Ahora tienen Estas plataformas Hermanitas Tienen las plataformas De 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 Youtube Facebook TikTok Todo Muestren ahí Su talento Algo les podrá salir O empezarán ahí A hacer carrera A través de estas redes sociales Y después van despuntando Y van agarrando Patrocinadores Y demás Y van creciendo Pero Ya confiarte En una televisora Filip Qué miedo Qué miedo No, no, no No, porque Pues mira La televisora Como negocio Que siempre va a haber Por su ventaja Y beneficio Siempre Y al último Van a dejar Pues al talento Entonces Y ahorita Ya ¿Cuántos casos Conocemos Jorgito De gente que ha subido Sus videos Al Youtube Y al ratito Se hacen virales Y bueno Se convierten En una Éxito Justin Bieber Es uno de ellos Subió Su mamá Subió un video Y mira nada más Hasta dónde está El chamaco Hoy Y de eso Podemos hablar De muchos Pueden gustar o no Pero las pérdidas De andar Trabajando en el tacón En la calle Pues ahora Ya 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 Viven Diferente Ya Bueno Ya se hacen Cosas buenas O malas Es decisión De cada quien Pero su estilo De vida Cambió Completamente Y viven Y viven de esto ¿Verdad? No es No es Choro No es Jalada Empiécenle a buscar Por el tema De redes sociales Las redes sociales Que les guste El internet Hay tantas opciones Busquen las que más Les guste Vendan por ahí Promocionense por ahí Hagan 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 Videos Hagan Contenido Hagan lo que ustedes quieran Y crean Pero háganlo bien Para que puedan vivir de esto Porque Ya es lo del futuro Filipe Claro Esperando A ver quien me contrata Miren A veces Antes Este Pues ponle que no encontrabas Un trabajito Pero encontré de cobradora En un estacionamiento ¿No? Entonces ya me pagan Por estar cobrando los boletos Y así Ok Era un trabajito Hermanitas Bien pagado No, no sé Pero pues era un trabajito Ahora Ese trabajito Ya no existe casi Porque ya pusieron máquinas ¿No? Pues ya están las máquinas El único que tiene trabajo Es el señor Que va Que se descompone Las revisa Pero obviamente Es una especialista en eso Después Que este Que Que tengo una tiendita Y entonces En la tiendita Vendo refrescos Y todo Y no sé qué Ahora Ya sales A la calle Ya están las máquinas Esas Con todos los refrescos Para que compres ahí Tu refresco Y que viene bien frío Y que viene bien a gusto Y todo Y ya lo compras ahí O sea Todo 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 lo que es El trabajo humano Pues lo están haciendo A un lado Fili Claro Jorge ¿Te acuerdas En una ocasión Que fuimos a Miami Y que fuimos a comer A un restaurante Andaba un robot Entregando los pedidos A las mesas No sé si Si te acuerdas O sea Antes Las chicas O los chicos Que trabajaban de camareros Llevaban las cosas Tus platos A la mesa Andaba un robotito Que nada más le montaban En la cocina La charola Con la comida Le daban el número De mesa Y ahí iba el robotito Llegaba a tu mesa Ya tú Tú le quitabas el plato Y ya Otra vez se regresaba Oiga Ya esos trabajos Se están perdiendo Entonces si nosotros Nos quedamos atrasados Ahí en China En un McDonald's O de estos No sé Uno de hamburguesas Y bueno Y a mí Quien te atienda ¿Te acuerdas Fili? Así una Una pantalla Total enorme Y ahora ¿Qué hacemos En chino? Ya saben El par de perdidas Estamos perdidas 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 Pues ahí Apretarle En inglés No sé qué Quiero esto Más esto No quiero esto Pon esto Con no sé qué Todo Todo Ahora ¿Cómo pago? Ay Dios mío ¿Cómo pagaré? Y ahí anda uno Viendo cómo paga Bueno El caso es de que Todo el pedido Ahí Y ni quien te diga nada Ya Hicimos el pago Y ahora Pues quién sabe Pues vete a sentar Un rato Y ahí nos sentamos Y de repente Ya nada más Una sola persona Salía Número tal Y ya Te entregaban tu pedido Pero ¿Cuántos trabajos Son ahí Filipe? Claro Hay que ponernos Las filas Porque Si no Todo el mundo Nos vamos a quedar Sin nada que hacer Y sin trabajo Y sin dinero Y sin nada Y vamos a tener Curso de cómo ser Youtuber El 24 de febrero Por cierto Estamos hablando Del tema Oigan Hermaritas Bueno Hay que por cierto Tú Filipe Que viene Dice También dijo La Palacios Que viene Un nuevo programa A televisión abierta De Televisa Pero este programa No lo van a venir a hacer A la Ciudad de México Sino que ya se hace Creo que en Reynosa Algo así Allá se hace ¿No? Entonces nada más Como fue antes Ellas con las estrellas Nada más Nada más Van a agregarle Tiempo Y contenido Y ya así Totalmente producido Nada más lo van a transmitir A través de Televisa En todo En el país En todo el país Bueno Y ustedes dirán ¿Y qué programa es? Se llama ¿Qué pócar? El programa Ok Yo he visto Y todo Y salen chicas No las conozco Salen chicas Y chicos muy guapos Y este Y está entretenido Filipe Pero hasta ahorita Es un programa local Pero oigan ¿Quién creen Que va a dar Los espectáculos? Ay no Ya nos ponen A temblar Uy no Nos vamos a tener Que poner las pilas Hermanas ¿Quién? Pues miren No es Juan José Origel No es Pati Chapoy No es Flor Rubio Entonces No es Marta Figueroa No es Vero Gallardo No es Nadie de ellos Ni Ni Bisoño Siquiera Nada No Entonces ¿Quién te imaginas Que vaya a dar Los espectáculos? Ay no Mi George No Que es bien víbora Ni no es la Viborilda Es otra Es bien víbora Otra víbora No No La cacarilla No Tampoco ¿Quién? Mira ellos son los conductores Pero los espectáculos Son otros Oye tú Filipe Vas a creer que Hermanitas Antes de decirles ¿Quién? Cuando presenta Su sección De espectáculos Antes de dar Las exclusivas ¿No? Bueno que muchas Se las huela De este programa Por cierto Pero Pero le hace Y ahora Los espectáculos ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Por qué es una víbora? Vamos Con los espectáculos Ay no Digo Y ahora está ¿Quién? Ahora resulta Ay tú Filip Te desesperas Muy rápido Sí Pues yo ya Yo ya estoy ansioso A ver dime ¿Qué? ¿Qué hora resulta? Que ya no va a dar Las cartas Los horóscopos No vais En la mano Evidente No Y luego Luego piensas En la otra Inventada A ver No La Ramsés Evidente Ahora va a dar Los espectáculos Dime Díganme Yo en Ramsés No creo nada Porque nunca me maló Mi palo santo Ya Pues va a salir Con el palo santo Dando los espectáculos La nueva chapoy Del espectáculo La verdad Ustedes dirán Cómo El programa Si vas a salir Vas a dar espectáculos Está bien Pero te pones Tus blusitas Esas que se te ven Re bonitas La azul El otro día Que se conectó Aquí con nosotros Le queda bien No Porque estas blusas Son para este Leer cartas Están cargadas Pero Con razón La cargada Es la de Ramsés Hola Mucha suerte Hermanita Ramsés Vidente Sabes que te queremos Mucha suerte A todos los De Kepokar Porque cuando Han agarrado Notas de aquí Nos dan siempre El crédito Les mando besos Ah, qué buena onda Por lo menos Y mi palo santo Ay, ya, Fili Velo y cómpralo Oigan, hermanitas Vamos a cambiar de tema Y resulta que También hablando Hablando de hermanas La Michelle Rualcaba Resulta, Fili Que presentó el día de hoy En su canal de YouTube Un video Que dice que le mandaron De nada más Ni nada menos Que de la mentirosota De Livia Brito Que te acuerdas Fili Que hace tiempo Ya como un año Yo creo Ella y el novio ¿Cómo se llama? Mariano Martínez Que son los que golpearon A Ernesto Cepeda Allá en Cancún Los dos ¿Se acuerdan, hermanitas? Y que los dos Los denunció Ernesto Bueno Pues de un momento A otro Ay, primero Que estaban ya Preparándose Para tratamientos De fertilidad Porque querían ser Papás Y que no sé qué Y que ella se iba a retirar Un rato Para dedicarse a eso Yo no sé si se pudo O no se pudo Pero de un momento A otro salieron Que ya estaban separados Que ya Había terminado La relación ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan ustedes, hermanitas? ¿No? Ah, pues Sí terminó la relación Pero públicamente Nada más Para cuentearnos Seguramente Por el tema De la demanda Filipe La demanda De abrazo Y muy cariñositos El par ¿Qué tal? Mira Qué trismosa Que se fue Que se fue A una de las mesas Con el hombre De las más escondiditas De allá De hasta atrás Mira Mira Los rellanos Son novios Mira Y te acuerdas ¿Te acuerdas que hasta Te acuerdas que hasta Publicó en sus redes sociales Libia Y dijo que estaba muy triste Que ya se había acabado Y que Bueno Hizo drama Desde el amor Dijo ¿Te acuerdas? Hijo Pues resulta Que eso es Hace unos días 2024 Siguen de romance Este par Y lo que tienen que hacer En lugar de estar de románticos Es ir ante las autoridades A pagarle a Ernesto Cepeda A lo que le deben Infelices Pues es que Sabes qué pasa Jortito Que si Si uno de ellos Es delincuente Y el otro no Obviamente Ese noviazgo Va a tener muchos problemas O los dos Tienen que ser personas De ley Y los dos Tienen que ser personas Que hacen las cosas bien O los dos son delincuentes Porque si no Chocarían Aquí los dos son Sí Se van a llevar muy bien No Eternamente vivirán Enamorados Porque Mira Ahora resulta Que Contrademandaron A Ernesto Por su imagen Por usar su imagen Ay señora No como la imagen Está tan limpia Que todavía la defiende Vergüenza Le debería de dar Señora Livia Brito Oye hasta me trapo Vamos a leer Sus mensajes Hermanitas Me da un coraje Filipe Cómo le pegaron Con justa razón Dice Mariana Merino Dice Calza más grande Chayán Que del otro Ah que ¿Cuál otro tú? ¿Cuál era el otro? El Que yo Que yo Dice Ruth H Sí Que le paguen Ernesto Que le paguen Hermanita Pobre Ernesto Sí No le pagaron Cuando estaba todo El escándalo ¿Tú crees que ahorita Van a pagarle? Dice Selena Ya no son novios Ahora son amantes No lo dudes Bueno También la demanda De que iba a poner El maquillista Que secuestró Este Mariano ¿Dónde quedó todo eso? Bueno ¿Dónde quedó el maquillista Filipe? A mí me preocupa Sí Ya ¿Han sabido de él? Nada Absolutamente nada Qué horror Dice Novi Fuentes Esa vieja debería de regresarse A su país Pues sí La verdad es que No somos xenofóbicos Pero Pero la gente Que viene de otros lados O la gente Que va a otros países Nomás hacer daño Que ni vaya ¿Para qué? En lugar de hacer las cosas Bien Filipe Ahora resulta ¿Y sabes qué pasa? Que también queman A los paisanos Millón Porque al ser Al ser cubana Ella y el venezolano ¿Qué es lo que sucede Al ratito? Pues que empiezan a decir Todos los cubanos son iguales Y todos los venezolanos Son iguales Cuando no es cierto A su patria Dejan mal En lugar de dejarla Con orgullo Y mira Es un cubanazo Una cubanaza Este Maravillosa Un venezolano No Hay que estar hablando mal de ellos Pero no son Por suerte Hemos conocido Extraordinarios Exacto Bobby Boy Dice Pues está bueno el chacalón Y voy Sí Sí Así como digo una cosa Digo la otra ¿Para qué les voy a decir? Flambuesa azul Todavía quiere dejar plaga Dice Se quieren reproducir Ya hay muchos de esos delincuentes La Livia Bruto Es lo mismo Ella también está guapísima Eso de verdad Nadie se los quita al par Qué lástima Que con tanta belleza Era para que Hicieran puras cosas Bien padres Y aparte con las oportunidades Que han tenido en México Pero Mira Hay gente que se puede Delincuente Y de que se puede Se puede Porque por ejemplo Tú siendo tan bonita Siendo Teniendo ese rostro Teniendo ese cutis Esas facciones Juventud Juventud Belleza Todo Y mira No andas tracaleando Estás trabajando Haces el en shock Todos los días Sales a chambear Deberían de seguir Y Beatriz Ah Y aparte de que Beatriz Peor tantito Activa Hace muchos años Ay Pero en el trabajo Bueno Pasiva Pasiva de nacimiento Activa Como actriz Violeta 13 Dice esa mujer Que nos interesa Ay sí ya Pero Pero nomás Para demostrar Lo mentirosos Que son Hermanitas No más No más para eso sirvió Gracias amiga Mitch Alexandra Te Saludos Mitch Dice Philip Ya que estamos Cochinones Échate un capítulo Erótico Bien sucio No más para eso sirvió Oigan hermanitas Pues hablando De esto Que tiene que ver Con nacionalidades Y con faltas De respeto Y con todo eso Fíjense Fíjense que hay dos Personajes Uno Se llama Sandra Itzel Que es una mujer Philip Que Debo Debo Reconocer Así que diga Le he seguido Su carrera No No se la he seguido Pero es una mujer Guapísima Tiene un cuerpazo Además de que De la cara Es muy Muy bonita Pero Pero Sandra Itzel Tiene un cuerpazo Espectacular Esta mujer Es mexicana Tiene Treinta Treinta Y un años Por ahí Pero además Philip Formó parte Un tiempo De la Sonora Dinamita Además de ser Actriz Es cantante Y Y pues digo Para estar en la Sonora Dinamita Tienes que cantar Bien Pues tienes que cantar Bien y debes Tener un ritmazo Que Que barbaridad Porque Puro Puro éxito De la Dinamita Puro éxito Bueno Bueno vamos a ver Quién es Sandra Itzel Para los que no la conocen Por ahora Ay que bello Cuando me amas así Y sientes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Sabes Sabes cuál cantaba La dinamita también Que me gusta La de Mamá El negro está rabioso Quiere pelear conmigo Decíselo a mi papá Mamá Ay hermanitas Esas nos vamos a echar Bueno Hay otra foto Omar Donde anda en poca ropita Este Sandra Itzel Hola Así tengo un vestido Oye Hay un pacotito también ¿No? Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Azúcar A ver una La que acaba de poner En su Instagram La acabo de ver Omar Trae un álcool blanco Como un traje de baño Quién sabe cómo se llamará Esas cosas Se ve bien guapa Bueno A esta mujer Fili Que la pueden ver guapísima Ya quisiera estar yo así Y tú y todos Pues resulta Con que vas a creer Que el hombre que tenía Le llegó a decir Que estaba toda gorda Que por eso Que por eso No se acostaba con ella Por gorda Vas a creer ¿En serio dijo eso? No bueno Si eso le dicen a ella Que no se espera A ti y a mí Bueno pues Ese hombre Es hermana Porque de otra manera No te lo puedes explicar Mi George Yo no sé Si es hermana Pero así le decía Ay no Esos me hartan Mira hermanitas En cuanto les diga Un tarugo Esas cosas A volar Vámonos Lo mandan a volar Fíjate Te acuerdas Te acuerdas tú Mi George ¿Cómo le decía El Sergio Andrade A Gloria? No le decía Puerquito No le decía Estás bien gorda Ah pero si a Chu No me vas a decir Que el Sergio Andrade Que cuerpazo tenía Lo que me acuerdo Es que le decían Yoyis Ah bueno también Eso sí Eso sí Bueno pues Andrade Excel que por cierto Esta semana Ya va a lanzar Su primer tema Como solista Si esa es la gorda Mira Ay ya sí Tengo un traje de baño Pero es para el otro lado Ay no Ay no No hermanita ¿Cómo permitiste Que te dijeran gorda? Bueno yo me le encuero Y le digo Agárrame los pellejos gordos A ver Agárrame los hijos De la fregada No hermanita No Mira su nuevo tema Va a ser gato ¿Quién sabe? Ay no Mientras no vayas a cantar Una gatita Que le gusta El mambo Que le gusta Bueno pues resulta Que Sandra Excel Era la mujer De Adrián Di Monte Ahora Ustedes me dieran Y quién pasara A ser Adrián Di Monte Porque yo hasta hace poquito No sabía la mera verdad Sí ha hecho mucha Es un actor Ha hecho muchas Telenovelas y esas Pero tampoco Nos tenemos que saber Todos los nombres Filipe Sacanijo Ahora sí Ya sé quién es Porque resulta Que es uno De los hijos De Enrique De Martino En el maleficio Que por cierto Si Enrique De Martino Actúa mal No les quiero contar A los dos hijos Están peor No Bueno Uno de ellos Es Adrián Di Monte Guapo Sí Muy guapo ¿No? Esto también Hay que decirlo Mira Bueno Pues sí Galán 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 Hasta yo me hubiera Tomado la foto Pero ¿Te acuerdas Filip? Que hace tiempo Salió Sandra A decir A decir Que él Que él es cubano Ella es mexicana Y que vivieron juntos Creo que como 12 años 10 años Algo así Y que la violentaba Filipe Sí Que le gritoneaba Unas cosas horribles Que le decía Unas cosas Que le hacían sentir Que no valía Que era nada Que la humillaba Bueno De todo Esto lo contó ella Después salió Adrián El día de la presentación Justo del maleficio Y dijo que no Que nada era cierto Que porque Sí tenían peleas Como pareja Pero no a esos grados Pero no no sé qué Y esto Y luego hizo un video Con su gente Y entonces Este salió Hasta llorando Filip Que como puede La gente inventar Esas cosas Ay No no se vale Y lloraba ¿No? Ahora Me llamó la atención Dos cosas Por su parte Sandra Tiene en Instagram Como un millón Doscientos mil Seguidores Muy bueno Pero en todas sus fotos Tú ves Comentarios 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 Así Así se van Muchísimos Él tiene Ochocientos y tantos mil En Instagram Que son muy buenos Ay Nomás siete comentarios En todas sus fotos Eso ya lo hemos visto Con Galilea Montijo Ya lo hemos visto Comentaniendo Ya lo hemos visto Ya sabes Muchos Muchos Suscriptores Mucha gente Pero resulta que Comentarios Cinco Seis Y son de Buenísimo Todo Excelente Claro Nadie le pregunta Del tema Bueno Pues el día de ayer Salieron unos audios Donde está Sandra Itzeri Y Adrián Dimonte Que ahora ya sabemos Quién es Discutiendo Filipe Discutiendo Como discute Ay Yo malo No me desconcentres Como discute Cualquier pareja ¿No? Pero hay niveles De discusión Y hay palabras Que no están padres Que no Que no se vale Y que no le puedes decir Ni de un hombre A una mujer Ni de una mujer A un hombre Ni a nadie Y venir a canturrear Por cualquier tontería ¿Sabes por qué Empezó la discusión Filipe? ¿Por qué? Porque a esta Sandra Itzel Le pidió a Adrián Su pareja En ese momento Que si le prestaba Su tarjeta Del Costco Para que una amiga De ella Fuera a comprar Unas cosas Cosa que hemos hecho Creo absolutamente Todos Y no nos quita nada Bueno Pero la tarjeta De membresía No una tarjeta De crédito Ni nada No la membresía Para que Al Costco Y comprar Pudieran Pudieran cobrarle Sus cosas Vamos a ver El tema De discusión Que hubo Vean el nivel Hermanitas No que horror Que patada La tarjeta de Costco Me cae el coño Y su madre A ver quién cojones Se la va a prestar Para yo hacerte Los putos favores A ti Si estoy buenísimo Pero es que no es favor Para mí Es favor para una persona Porque tu tarjeta No te cuesta nada Prestársela a mi amiga No me sale de mis cojones ¿Por qué? Porque tú jodes Ok no te preocupes Yo le digo que no se la vas a prestar Ya Tú lo que haces Joder Para qué cojones Joder Lo que haces es Joderme la puta vida ¿Por qué jodes mujer? ¿Por qué jodes? Hija de loco ¿Por qué jodes? Nadie te está jodiendo A ti Nadie te dijo nada Te dije Te vas a ir con tu amiga Vete con tu pinche amiga Me vale tres pito ¿Por qué jodes? ¿Por qué jodes? ¿Por qué jodes? ¿Por qué jodes? En el mundo tú vives Tú vives en el país En el país de las maravillas Tú no sabes lo que cuestan las cosas No pagas ni pinga Porque yo te mantengo Yo no te hago nada O sea no No me busques Yo no te hago nada Porque tú Con cualquier cosa Te enciendes Eres agresivo Eres mala persona Tú me aprieta los botones Tú eres mala persona Que se vaya para la pinga Me voy a coger la otra por ahí Eso lo que hace la gente O sea ni inteligente Eres tan bruta cabrón Ay no mi yo Él es el que escuchamos Que bueno Están enfurecidos Por cualquier tontería Y cualquier tarugada Él es el que salió llorando Diciendo que Sanredo Él estaba mintiendo Él es Corjito Un simple No Era suficiente Te prestas tu tarjeta No Ya Para que discutes más Para que haces Uh De verdad Estaba tan harto de Sandra Te vas de la casa ya Fili Punto No A ver Nadie tenía los dos a fuerza Pero hablarle de esa manera Canturrearle Que si la va a llevar A los ángeles Y que si él va a pagar Pues no la lleves Y ya Y no pasa nada Que tienes que estar Conturriándole a tu pareja Y con esas palabras En serio Ella canta Ella trabaja Tampoco es que Ay esta mujer No hace nada Ni en la casa Ni en ningún lado La tengo que mantener Todo el tiempo Ella tiene su trabajo Y aunque no tuviera Un trabajo Quedarse en la casa Es un trabajo Fili Y más Más pesado Así que Que es O sea Y son Acuerdos Que haces Entre pareja Sí ¿No? Seguramente Cuando andaban Noviando Ya me Ya escucho Las jaladas Esas de Tú no te preocupes Mi vida Junto Vamos a luchar Y yo te apoyo Tú me apoyas Y junto Vamos a estar Ahora No conozco su historia No conozco su historia Me gustaría conocerla Porque aquí el tema es ¿Por qué estuvo con Sandra Itzel Si no la toleraba? ¿Por qué él como cubano Y ella como mexicana? ¿En algo le ayudaría Sandra Itzel Para arreglar algún papelito acaso? ¿O por qué aguantaba tanto? Pues fíjate Fíjate Jorjito Ya ves que Apenas en esta semana Contábamos la historia De Francisco Gatorno Y algo muy similar No aguanto a Cintia Clitbot Es que esta mujer Es que es celosa Es que es posesiva Es que es Porque estás con él Ah Pero ya cuando tuvo su nacionalidad Mira Adiós ¿No? Ya no me sirves Ya para qué te quiero Ya esto Ya lo otro Ya no me gustas Sí Pues sí Fili Así que Habría que saber Pero independientemente Haya pasado Lo que haya pasado Con ellos Estos audios Creo que dejan Muy mal parado A este tipo Adrián Dimonte Porque Es un patán En toda la extensión De la palabra Y lástima de guapo Lástima de buenote Lástima de todo Porque en lugar de estar En esta actitud Tan prepotente Y tan horrible Con una mujer Deberías de tomar Clases de actuación Mi rey Y aprovechar La oportunidad Que tienes Porque gran oportunidad Para Oh papá Eh Ah No digas eso Yo me voy a encargar Diría la Méndez ¿Y eso es matizar? ¿Y eso es matizar? No Y luego sale Ah Estoy muy tomado Ah Eh Ven mi amor Hazte para acá Eh Vamos a ir al departamento Ay Ay no No Que aprenda Actuación Luego platicamos Vamos a leer Sus comentarios Hermanitas Ay No me choca la gente A ver Dice Ay Dios mío Perdón Productora Pero es que no tenía Activada la La El Timbrecito Dice Cocinando con Meni Hola Saluditos al canal De las más De las más unicornio Dice Que tomamos el curso Perrísimo Las amo Espero ir a tu evento Gracias Meni Te mandamos un beso El vitaminino Dice Procuren una ambulancia En la fiesta Por aquello del Philip Ay no se os vea Hola Los primeros auxilios No ya Angélica Angélica María Ay señora Paso A pasito Llega ¿Dónde vive Tu Corazón No será Exacto Ojalá Ojalá Doña Angélica Ay salúdeme A la Vale Dice Angélica María La mayoría De los cubanos Son unos resentidos Ay Pues yo creo que Pues no No puedo decir Si la mayoría Pero Y no tiene que ver Con nacionalidad Son con modos Hay gente muy fea De modos De la nacionalidad Que me digas Hermano Mira Corjito La educación Cuando Cuando eres educado Puede ser mexicano Brasileño Del país Que sea Pero eres educado Pero cuando eres Un patán Puede ser Lo que quieras Europeo Lo que quieras Pero de que eres patán Eres patán Y eso es lo que pasa Con estos personajes Y hablamos de hombres Y mujeres Livia Brito Mariano Este señor Ahora este señor De monte O sea ¿Qué haces ahí? Yo cuando agarré Un cubano Me juegue Como en la En la gloria Es la única Historia Que les puedo contar Dice Eugenia Rodríguez Ay Eugenia Muchísimas gracias Te mandamos Un besito Tony Delat Dice El Omar Ya pone las fotos Sin que Se le ordene La GG Por con tal De ver Al Chayán Tota no es Leti Ramírez Dice Que se lo vote Que lo mande A Chihuahua A un baile Que se largue De México Repudiamos A los extranjeros Que violentan A una mexicana Fuera Dice Ya lo votó Hermanita Ya 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 no están juntos Pero Pero lo que ella dice Es que le hizo Mucho daño Y obviamente Pues o sea Que te empiecen Imagínense Diez Doce años Lo que hayan durado Que siempre te estén diciendo Que no vales Que no Que no sirves Para nada Que todo Lo haces mal Que como lo jodes Que como lo friegas Que estás gorda Que esto Que bueno Terminas haciéndote Chiquita Chiquita Y sintiéndote Que todo lo que te dice Es real No Y luego sale Dice Cuenta su historia Y sale el otro Y dice que no es cierto Todavía Cuando ahí están Las pruebas Y no se trata Y no se trata Solamente de decir O digamos A los extranjeros Que maltratan A las mujeres Seas mexicano Seas extranjero O seas de donde sea El maltrato No se vale Y aquí Como nos hemos acabado Al viejo puerco Del Sergio Andrade Siendo mexicano Y es justamente Por eso Porque no No puedes maltratar A una mujer Es que no tuvo madre El señor O que O sea En serio Ya estuvo Qué horror Qué más A ver Omar Ahí sigue Yendo a callar Sandy Morelos Pobre y feliz De seguro Ni para tragar Tenía en su país Y hace drama Por una tarjeta Por una tarjeta Como dice Fili Pues decir No, no se la presto Pues que saque la de ella ¿No? Y ya Y es bien válido Si no te la quieren prestar Es bien válido Pero no puedo Ahora hasta la pobre amiga La llevó Vete con tu Pinche no sé qué amiga Ay que la amiga qué Ay no Y eso nada más Son unos segundos de audio Imagínate si escuchamos Toda una conversación No, no, no Elizabeth del Naja Que Fili vaya disfrazado De Angélica Rivera Cuachalota Dice Llegando al aeropuerto Y Gigi de Angélica Rivera Llegando a París Empoderada Muchers De alto valor Me gusta Me gusta Dios mío Oshisantos Prado No todos son así Hay unos muy lindos Y detallistas Y te visitan Mucho Aunque vivan lejos Anecdótico Dice Pero mi exnovio cubano Se portó muy bien Luego también tuve otro Ode así Pero ese era de entrada Por salida Cubano Allá en Miami Con el que me llegó Un día con flores Filipe Y si vivía lejos Hermana Así Como para el otro lado De distancia Como para el otro lado De Miami Cuida lo que dices Niña Ah pero será de distancia Pues sí Ay Filipe No sé qué estás pensando Oigan hermanitas Bueno pues vamos a continuar Y ahora vamos a hablar De Galilea Montijo ¿Por qué? Porque resulta Que hay Han pasado una de cosas Bueno Galilea Cuando no le pasa una cosa Le pasa otra Filipe Galilea es noticia diario ¿Eh? Es noticia diario Galilea Ah pero nos dice la productora Que antes de Galilea Veamos lo que dijo Héctor Zandarty Porque ya ven que ya Lo Lo Pues lo votaron De Telemundo Para darle a Nacho Lozano El 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 puesto A ver De la casa de los Vamos a ver Qué dijo Este Zandarty Hola No planeaba Hacer este video Pero Decidí hacerlo Porque Realmente me siento Conmovido Conmovido Y muy agradecido Por la cantidad De mensajes Y comentarios Que Que recibí ayer Por parte de ustedes A raíz del estreno De la Cuarta temporada De la casa De los famosos En Estados Unidos Yo no había querido Pronunciarme A raíz de mi salida Pero Pero bueno Me hicieron una Entrevista Donde Dije que Que la decisión No había sido mía Y lo sostengo La decisión No fue mía Pero lo importante Es Todo el cariño Que recibí ayer Es un show Que amo Que amé Que disfruté muchísimo Hacer esas Tres temporadas Con un equipo De gente increíble Ya me comuniqué Con Jimena Y con todos Mis productores Para desearles El mejor De los éxitos En esta cuarta temporada Porque hay gente Valiosísima Detrás de ese proyecto Gente tanto De Telemundo Como de Endemol Shine Bundog A quienes voy a estar Eternamente agradecidos Pero bueno Lo importante es que Que me siento muy agradecido Con cada uno de ustedes Por los mensajes Que me enviaron Los llevo a todos En mi corazón Y espero pronto Poderlos ver Ya se están ahí Cocinando algunas cosas Que Bueno De eso Hablaremos después Los quiero mucho Y gracias nuevamente Por tanto Tanto amor Que Dios me los bendiga Oye Pues si les sirvió Lo que le hicieron Corjito Ya ves que dijo Que se iba Para así Acá Y así se ve bien Se ve Rejuveneció Se ve bien Héctor Sandarti Oigan hermanitas Pero Pero Volvemos al mismo tema Héctor Sandarti Hizo bien su trabajo En la Casa de los Famosos Y la gente Le gustó Y lo sigue pidiendo Nacho Lozano Pues tiene su estilo Es diferente Pero Pero así como Lo están poniendo Que es lo peor Yo no creo Que sea lo peor O sea Es que la comparación Pero aquí Al final Todo este tema Es culpa De quien tomó La decisión De hacer ese cambio Que no entiendo Para qué hicieron Ese cambio Si la fórmula Les estaba funcionando Filipe Dicen por ahí Que cuando algo funciona Ni le cambies Ni le muevas ¿No? Por lo menos Hasta que la gente No te lo pida Y en este caso Si la gente Estaba contenta Estaba satisfecha Y en todo caso Era la chica ¿No? Esta Jimena se llama La que La que conduce Es probablemente Quien a lo mejor Si te hubiera aguantado Un cambio la gente Dices Ah bueno Quitaron a ella Pusieron otra Que igual está guapetona Hace su chamba Y ya Pero en este caso Sandarty si llevaba El peso de todo el programa Como para qué ¿Cuál era la idea De cambiarlo? No sé No sé Quién tomó la decisión Porque aparte No tuvieron Ni siquiera La delicadeza De enviar un comunicado Y anunciar Porque Daban de baja A Sandarty ¿No? Nomás anunciaron Que entraba Nacho Lozano Pero Pero ahora La bronca Es que Que le echan Toda la culpa A Nacho Que él es lo peor Que él es el El malo Que él es Pues no No creo O sea Son decisiones Que tuvo Que tuvo la empresa Y que Y que Yo no sé Algo pasó Ahí extraño Como dijo Héctor Sandarty Pues no fui yo Quien tomó la decisión Aunque digan Lo contrario Claro Entonces ya Desde el momento En que estás mintiendo Que alguien miente Respecto a este cambio Pues hay gato Encerrado Algo Tuvo que ver Alguien Algo se hizo Algo pasó No sé Si en algún momento Nos enteraremos Pero en los En los tantos Mensajes Que leí La mucha gente Está pidiendo Que regrese Héctor Sí Y que te Acuerdas Que en México Pasó Cuando el Big Brother Cuando Estaba Adela Micha Salió Adela Micha Deciden Quitarla Y meten A Verónica Castro También la gente Hacía Hacía los Comparativos Pero sinceramente Entre Verónica Castro Y Adela Micha Y no digo Que Adela Sea mala Porque lo Hacía bastante Bien Pero pues Verónica Se llevaba En carisma Por mucho ¿No? Entonces la gente Lo aceptó Y les encantó Y hasta el día De hoy Verónica Castro Pues es la La Big sister ¿No? Todo Todo el mundo La recuerda Pero acá Pues creo que Si el cambio Estuvo bastante Bastante mal Por parte De la gente De Telemundo Pero bueno En fin Para falta que al ratito Nos enteremos Que ya hay romance Sandra Este semester Con Nacho Lozano Pues nada más Falta eso Mi George Ya nada más Falta eso Pues no dudes Que haya sido Decisión de esta señora Ya ves que a donde Llega la caga Oigan hermanitas Bueno pues Hablando de Héctor Sandati Recuerden que Héctor Sandati Y Y Galilea Montijo En algún momento Hicieron juntos El programa este De Vida TV ¿Te acuerdas? Claro Si no mal Recuerdo A ver Chécame Productora En qué año Se fue Vida TV Pero si mi memoria No falla Que eso sí falla Constantemente Si no mal Recuerdo Yo creo que En esos años De Vida TV Fue cuando Galilea Andaba romanceando Con el Barbas Se me figura Que estaría bien En el 2006 2006 Sí pues el Barbas Murió en el 2009 Don Arturo Beltrán Leiva Que se murió En 2009 O sea que Que ahí habíamos Habíamos de preguntarle A San D'Arti Filipe Que sabe El primer episodio Fue el 2001 Fíjate Bueno Pues ahí les va La nueva Hermanitas Resulta Tuvo varios romances Que es la que está Atrás Doña Pati Chapoy Casi ahí Millón Ahí está Doña Pati Chapoy Con la peluca De hoy Ya la viste Doña Pati Allá A ver Ahora Ahora muéstranos A Galilea Montijo Ahí está La de la derecha O la de la izquierda Bueno Pues aunque no lo crean Esa era Galilea Montijo Hace muchos años Pero muchos Bueno Pues entonces Andaba con un señor De nombre Roger Que se dedicaba A lo de Lo del Tema de la construcción Oye Filipe Pues que fue El primerito Que le pidió Matrimonio A Galilea Con Y todo Preparativos De boda Y todo Filipe Oye Jorgito Galilea Bien que puede Vender por kilo Ya los anillos No Si quisiera En serio En serio Fíjate Ya cuántos Bueno Dicen que ya Los fundó Y se hizo Unos collares Fundió No los fundó Los fundió Bueno Entonces Que en plena Fíjate Estaban en los Preparativos De la boda Ya con el Amigo Y todo Y de repente Galilea Le dijo Ay no Mejor no me caso Oye Pero ya está Tenemos el salón Y la La iglesia Y todo No No ya no me caso Ya soy famosa Ya no me caso Y ya no se caso Ay cuál es Galilea La de la derecha O la de la izquierda La de arriba O la de abajo Ay no Ya no entendí Bueno Después tú Filipe Te acuerdas Que anduvo Con Cuauhtémoc Blanco En esos tiempos Cuauhtémoc Blanco Era futbolista Ahora Es gobernador De Morelos Tú Filipe Ay tú ¿Cuál es Galilea? ¿La de atrás O la de atrás? Cuauhtémoc Como quiera Lo reconocimos Pero a Galilea No le doy Bueno Oigan hermanitas Pues resulta Con que hay dos cosas Bien interesantes De esta relación Con Cuauhtémoc ¿Qué cosas? Una Que también Le tocó a Cuauhtémoc El tiempo De don Arturo Beltrán Leiva Y no habíamos Analizado eso Filipe Anda ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Sí Pues sí Debió haber sido ¿Sabes? Ellos Si no mal recuerdo También Ellos Terminaron Como en el 2010 Filipe Y Arturo Beltrán Le iba a muer En el 2009 Ya le había dado 200 mil Mensuales Tú Filipe Ya con eso La dejas asegurada Para toda la vida Pero mira Don Arturo Don Arturo Galilea tiene los ojos Arriba Arriba Señora Arriba Arriba Yo no sé Billy Pero Oigan Hermanitas Fíjense La information A ver Ya siendo Siendo realistas Y objetivos Entonces ¿Podemos decir Que Galilea Le puso los cuernos A Cuauhtémoc Blanco Con Arturo Beltrán Leiva? Bueno Yo creo que no Porque así romance Romance Yo creo que no Yo creo que era más De un trabajo No es romance Que hayas ido A darte besos Por tres besos Que te hayas dado Eso es infidelidad Perdóname Aquí en China Es trabajo No, no, no No es trabajo Pues ella Ella no se vendía Y iba y le pagaban Que es diferente Le daban No se vendían Pero sí le pagaban Ay bueno Es como tú A ver Yo te digo Oye Filipe Ayúdame A arreglar Mi cómoda Ahí vienes Me ayudas Al final Yo te digo Ten Filipe Llévate este dinerito Tú no me estás cobrando Yo te estoy dando Porque quiero Y eso no es que No es que te dediques A ser carpintero Ah no, 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 no Ahí tú me das Porque te hice buena chamba ¿Cómo siempre? Bueno Lo mismo El señor daba Quien le decía buena chamba No Ahí sí iba yo Y lo mordía No me iba Pues sí Filipe Pues ahí No hay que ser realistas Imagínate Una propinita De doscientos mil dólares No, esa ya no fue propina Ya le puso mensualidad Acuérdate que dijo Esta Anabel No lo dije yo Hermanas Lo dijo ella Doscientos mil dólares Que ahorita es un Moral Imagínense hace ¿Cuántos años? Quince Oh Y hermanas Un dineral Bueno Pero entonces Anduvo Con 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 Allá de vez en cuando Según la historia Con Arturo Beltrán Lo iba Y lo que yo me enteré Es que Cuauhtémoc Blanco No lo sabía ¿No? Que Cuauhtémoc Blanco Se vino a enterar Después de que terminaron Filipe Ya sabes Que nunca falta La chismosa Que llega Y empieza a contar Y empiezas a investigar Y empiezas a deducir Y ahora Ahora entiendo esto Ahora entiendo Ahora esto Que así la historia Bueno Pero Aquí el tema es Que Cuauhtémoc También le pidió matrimonio Y también le dio El anillo Anillote Grandote Y ya estaban También en los Preparativos De la boda Yo me acuerdo En esos tiempos Filipe Que nos llegó En ese tiempo Que trabajaba Para el gordo Y la flaca Nos llegó la versión De que se iban a casar En Veracruz Ni me acuerdo Porque en Veracruz Perdón Veracruz Y a mí me tocó Ir a cubrir allá Veracruz Para investigar La iglesia Y el padre Y todo Y ya Ahí vengo de regreso Con toda la información Y me dicen Ya terminaron Ay no Como ya terminaron Si acabo de dejar Mis datos Para que me inviten Que terminaron Quién sabe Pero bueno hermanita El caso es De que De que Tengo entendido También Que Cuauhtémoc Blanco Tu Filip Pues de todo Lo que se enteró Que no quiere saber Nada de Gali Por eso Que se lleva bien Con todas sus exnovias Así Solo con ella no Solo con ella no Mira Bueno Lo que si sabemos Por ejemplo De Cuauhtémoc Es que No sé ahora Pero se le daba El machismo A Cuauhtémoc No digo Se crió en el barrio Bravo Y trae Como muy Impregnado El rollo del machismo Imagínate tú Lo que para un Macho mexicano Significa que La mujer Con la que te ibas a casar La mujer Con la que se supone Ibas a hacer vida Y a la que le invertiste En un anillo de compromiso Te enteres Que te puso los cuernos Yo creo que Pues así como que Muy bonito No debió haber sido Para él Y por eso Yo creo que La reacción Bueno No tienes que ser macho Para que te duela Que te pongan los cuernos Y cuando lo eres Pues peor tantito Y con razón a Galilea Cuando le mencionan A Cuauhtémoc Todo lo que hace Reírse Nunca menciona Ni para bien Ni para mal Solo se dice Pero ahí en las metas divinas Cuando ha hecho Algún comentario De Cuauhtémoc No es nada Así de lindo Así como Como con caras Como Así También Bueno Después hermanita Resulta que anduvo Con el doctor Jorge Krasovsky Que Que fue cuando El doctor Que es cirujano Plástico Este Empezó a trabajar En hoy Y ahí se dio El romance Tu feeling Ay tu Palio Galilea Sigo Con la incógnita Bueno El doctor Krasovsky Que mira Yo no sé Pero dicen Las malas lenguas Que fue el que le metió Mano Ahí Ahora Ahora sí que le metió Mano En la cirugía Y debe ser Y la dejó Muy bien La dejó Espectacular Ya fue cuando Galilea dio El cambiazo Así Y que en aquellos años También hermanitas Yo que andaba En Miami Mira ahí están Antes de la cirugía Que resulta Que fue cuando Galilea Que yo publiqué En aquellos años Que Galilea Le había vendido Al doctor Krasovsky El departamento De Miami Y que Krasovsky Incluso había comprado El departamento De al lado También para hacerlo Más grande O sea ya tenía Dos en uno Pero a quien Pero a quien Se lo compró El primerito Fue a Galilea Y ahora Ya que Anabel Hernández Cuenta tantas cosas Nos venimos a enterar Que ese departamento De Miami Que costó Creo que como Trescientos mil Seiscientos mil dólares No sé cuánto Pues que lo compró Con dinero Ya sabes Que Ay mi Dios Pues con dos Con dos visitas Nada más Al rancho grande Con eso Tuvo Pues para qué más Imagínate No Si se hubiera comprado No digas Pues Jorgeto Lo hubiera alcanzado Para comprar El edificio Tengo la semana Disponible Para visitas ¿A dónde voy? No va a haber En shock Pues imagínate O sea con ese dineral Que le daban Dos Con dos visitas Ya estuvo Un departamento Tengo que estar fuera Tres años En visitas Luego vengo Hermanas Pues sí Fíjate Cómo van saliendo Las historias Tú Filip Y se van ligando Bueno Ya después Acuérdate Que también Anduvo Con el Que bailando Por un sueño El de Monterrey Ajá Que después Ya resultó El otro Que le echó Sus frijoles ¿Te acuerdas Te acuerdas Que hace poquito Que terminó Que era hermana Y no Ay no Unas historias Nunca ha tenido Sante la Lilia Para los hombres Mírala México Soy tuya Así decía Y luego Y luego ya Fernando Reina Que ya es que De un momento Otro se casó Tú Filip Mira El de Monterrey Ay no Parecía Su hermano Menor No la fregué Bueno Y luego ya Fernando Reina Que todo empezó Muy bien Hasta que empezó El otro También a hacer Movidas En Antizapán Todos ya Tú y con los Gómez Mon Y todo Ahí se pasa A fregar más La cosa Tú Filip Ah sí Pero a ella Le gustaba Porque ella Fue la que Lo fue a poner Ahí en el En Antizapán El otro Ni quería trabajar La verdad El otro Nomás quería Estar ahí Huevoneando En la casa Pero Galilá Le dijo Ponte a trabajar Lo metió ahí Valle la tesorería Es donde llega El dinero Mete suña Ah sí Contéllame el trabajo Mi amor Pues sí Pero para esto Hermanita Fíjense Ya iba El anillo Del Roger El anillo De Cuauhtémoc El anillo Del doctor Krasovsky Que también Le pidió Matrimonio Y el anillo De Fernando Reina Que también Obvio Le pidió Matrimonio Y se casaron Cuatro Anillos El de la Construcción No ese Ah pues es El Roger El de la Construcción Ah ese Fíjate Cuatro Y todavía Quién sabe Si ya Tenga El del Isaac No porque El del Isaac Si se lo Da El del Isaac Ella se lo Tiene que Comprar Como la Paola Entonces No cuenta Paola Dicen que Si Maca No le dio Anillo No Maca No Maca No le dio Anillo Porque Maca Ya estaba Comprometida Ay que Pena Ay Que esa Díjate Esta historia Se me Andaba Olvidando Pero es que Esa historia No cuenta Como noviazgo Porque fue Durante El matrimonio Y Pues sí Sí De Fernando Con Fernando Se llama Adulterio Bueno Entonces Hermanitas Ahí va La historia Actual Esto es Como para Esto nomás Con contexto Resulta Hermanitas Con que Ya ven Que se fue De vacaciones En diciembre No Se fue Como un mes Y entonces Fue a dar allá ¿Cómo se llama Este lugar Tú donde fueron Bali A Bali Creo Tailandia En Japón No En Japón Con unas cosas Acá donde ya Se encueraron Los dos Era Bali Tailandia Pues ahí Pues queda En alguna parte Del mundo Hermanos Y ahí andaba La gali Y ya ves Que Ay Que el novio Le pidió Que le llenaran De pétalos Toda la alberca Ay Sí que lista Cuando yo vaya También le voy a decir A mi novio Que me llene La alberca Ah sí Sí Lléname Sí Lléname La alberca Bueno Y mira Y subió Estas fotos ¿No? Fíjate Bien enamorados Los dos Isaac Gali Y todo Bien padrísimo ¿No? Ay no Y que se avientan A la alberca Tufili Donde decía El novio Bueno Y entonces Subió las fotos Y una de likes Y una de likes Fili Toda la gente Comenta Ay que romántico Ay que bello Wow Que padrísimo Y todo así ¿No? Ahora Dicen que quien tomó La foto Es la que no se despega Ahí De los viajes Que la White La maquillista Ah sí Siempre va Ah Te dije Parece Con lucero No Yo te dije Desde el principio Entre Isaac Y el maquillista Hay una historia Se me hace Que más bien Andale Isaac Con el White Te digo Te digo Te digo Creo que la historia Cambió hermanos Ay no Bueno Bueno El caso es de que Subieron estas fotos Que quedaron muy bonitas También eso sí Hay que decir Y entonces Todo el mundo Escribía Y todo el mundo Daba like Y que padre Y que guau Que hermoso Y el otro año Seguro se casan Y guau Bien Todo iba bien Hasta el momento Tu Filip Que empieza a recibir Comentarios Negativos ¿Por qué? Ay pues Porque Galilea Siempre recibe Comentarios Negativos En particular En esta Ah ahorita Los empiezan a borrar Y entonces Empiezan a borrar Comentarios Hermanitas Pero lo que No se esperaba La Gali Es que le empiezan A escribir Como tres o cuatro Personas En privado Tu Filip Ya Y entonces Lo peor Que no le decían Gali Oye Gali Que no sé qué Le decían Marta Galilea Te estoy hablando La otra Sentía que la jalaban De las gareñas De ya Anabel Anabel decía María Galilea No Marta Galilea No No porque ya Miren Si quieren hacer Enojar a Galilea Montijo Díganle Marta Marta Te estoy hablando Uy No siente Así Así Y que le escriben Marta Galilea Y dijo Sabrá Dios Ha de ser Mi mamá Dijo Y que entra ¿Qué pasó? Pues ¿Quién creen Que era hermanitas? ¿Quién? Resulta Que eran Varias De las parientas Ya sabes Tías Primas Y sobrinas Ya sabes ¿De quién? De Cuauhtémoc Blancoto Filip Vámonos ¿Y en esta nueva historia ¿Qué tienen que ver? Vale Pues eso Le escribieron Qué bonito Que estés tan enamorada Qué guapísimo Tu novio Qué preciosa pareja Y todavía la Gali Gracias Pero no soy Marta Soy Galilea Oye Marta Me encanta Que ustedes se quieran mucho Me encanta verlos felices Y todas se copiaban Y se pagaban Entre las parientes Ay gracias Le dijo Sigo en Bali Saludos Besos Les dijo No, no Espérate Que te tengo que decir algo Dime Ya sabía ya Quiénes eran Porque pues en algún momento Se conocieron Dime Pero pues le estaban diciendo Puras cosas bonitas Y le dicen Ahora que tienes Tu nuevo romance Ahora que tienes Un novio muy guapo Y joven Pues ya regresale El anillo a mi pariente Al Cuauhtémoc Blanco Y que empiezan las otras Tú que hasta hicieron un grupo Órale Regrésalo Si es bien caro Ese anillo Mi pobre primo Se empeñó Comprándolo Decía Ay mi sobrino La otra entraba ¿No? Ay mi sobrino De veras que hay mujeres Como tú Esas que hacen daño Y así Y así tú Y no te vuelvas A acercar a mi sobrino No te soporta Y le empezaron A decir de cosas Pues no resulta Que de un de repente Ya cuando vieron Toda la parentela De Cuauhtémoc Blanco Ya las había bloqueado Las bloqueó Ya nadie pudo decir nada Fili ¿No? Ya Se quedó ahí la historia Pero entonces después Le empezaron a poner Otros mensajes El anillo No te hagas El anillo Y ahí están Hasta que dicen Las malas lenguas Que es que se enteró Cuauhtémoc Blanco Y les habló A toda la parentela Y ustedes Que jijos Ya saben las palabras De Cuauhtémoc Blanco Ustedes que jijos De la no sé Que se tienen que meter Es que te costó Bien caro el anillo Mijo Esta ya tiene Para regresártelo Tiene dinero Pero ahí si tenía razón Cuauhtémoc ¿Qué? No Dijo Cuauhtémoc Vive el día Déjenla Y que se las puso En su lugar A todas las parientas Por andar de metiches Y ya Y salieron hasta de pleito Todo eso me pasa Por andarte defendiendo Pero eso me pasa Por querer a mi sobrino Tanto Y defenderlo De estas mujeres No Pero ahí empezaron Bueno Ya quedó ahí No regresó el anillo Galilea Obviamente Ahora Mi pregunta es ¿Se tiene que regresar O no se tiene que regresar El anillo? Dicen por ahí Que lo que se da Ya no se quita Y el que da y quita Con el diablo Se desquita Entonces Pues yo digo que no Pues yo acostumbro Dar el anillo Y me lo vuelven a Y dilo A ver Corrección Tú acostumbras A ofrecer el anillo Que es muy diferente Millor Muy A ver hermanitas ¿Qué opinan del anillo Periférico? ¿Se regresa O no se regresa? A ver La de Tex Galilea Montijo La señora de los anillos Dice Angélica Mendoza Dice No Pues seguramente Lo va a regresar Pues no No lo va a regresar Ya tantos años No vi fuentes Con esos anillos Vive al día Ay que lista Ya va a poner Una joyería Hermanas Miriam García Pues yo creo que En este caso Sí que lo regrese A ver A ver Araceli González Tenía que pagar Con algo Por los acostones Ay Sol Dice Cuau No se lo pidió O a lo mejor Acordaron Que se lo quedara A ver Yo les voy a decir Lo que Lo que yo pienso Y ahorita me ponen En mi lugar Si quieren Yo pienso Yo Que sinceramente Tengo que ser muy honesta Con ustedes A mí Nunca Me han dado Un anillo Sí Por eso Pienso Diferente ¿No? Paren las prensas Súper exclusiva Lee ese mensaje Y ahorita les digo No salió Dice Sí Que se regrese Para ofrecérselo A otro Bueno Dice Berenice León Que no se regresa Ahí te va Berenice Y ahí les va Hermanas Yo Que soy una chica Casadera Pienso Pienso Que todo Depende De Cómo terminó O cómo se dio El rompimiento Cada historia Es diferente A ver Fíjate Ni digas que no Es chismoso Bueno yo te lo digo Porque la única vez Que di uno No me lo regresaron Y tampoco hice coraje Y tampoco era Tampoco te lo aceptaron Pues ay Filip Pues si no te lo aceptaron Cómo te lo iban a regresar Ay si no Fili A ver A ver Es el que traes puesto En tu dedo No 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 Ese lo saqué De unos huevitos De esas de las máquinas Que le echa cinco pesos Y ahí sale Pero como sea Sentimentalmente Tenía un valor Ay tu romanticismo Ridículo Pues yo te lo regreso Ay ahí Agarra tu huevo Y tu Cosa esa Oigan hermanita A ver Imagínate Que me pidieron Matrimonio Que estamos muy contentos Muy felices Y caso número uno El tipo Descubro Que me puso Los cuernos Ahí Perdónenme Yo no se lo regreso Porque me voy a enojar Hijo de tu Tal por cual ¿No? Caso Hazte como una amiguita mía Si tienes tanto coraje ¿Qué hizo ella? Lo echó a una coladera Ahí está Tu porquería Ay no Yo me lo quedo Ay no Tu amiga que se durmió Yo me lo quedo Y lo voy y lo vendo Caso dos Están así Este Muy enamorados Según muy contentos Y de un momento A otro El novio dice Ay ya no me quiero casar Me dio miedo Yo no se lo regreso Fili Pero caso tres La novia Es la que dice Ya no me quiero casar Ya no 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 estoy preparada Para eso Ahí sí Ya no me quiero casar Perdóname Qué pena con Godinez Aquí está tu anillo Mil disculpas Y prefiero ser honesta ¿No? Por la ley de lo caído Caído Ay pinchelelo Primero dices una cosa Y luego otra Ahora Otro caso Imagínense que están ya En los preparativos De la boda Y lo que tú quieras Se muere el novio Tragedia Y llega después de meses La mamá Con las hermanas Pleiteras Regrésanos el anillo Que te dio mi hijo No lo tienes que tener Lo tengo que tener yo Porque es de mi hijo Ay no hermanas Es eso No yo no se lo doy Tiene el derecho La novia Pues si se lo regaló El difuntito Tiene el derecho Es lo que te digo O sea No se lo debe regresar Yo es lo que te dije Desde el principio Ya o sea Pero hay tantos De los que si Filip O a ver O tú le pusiste Los cuernos Galilea Si lo tienes que regresar Si la novia puso los cuernos Y él se dio cuenta Pues perdóname Pues aquí está Ahí sí Estoy de acuerdo Si lo tienes que regresar Cuatro anillos Cuatro anillos Espérate Espérate que los tenga Pasa servicio a clientes Gali Para la devolución De cuatro Vamos a leer Sus mensajes Hermanitas Ay no ya Puras babosadas A ver Dice La plebita Qué bueno que le pusieron El cuerno Al cuau Él siempre lo pone Y con todo lo que se ha robado El jorobado Que no regrese Nada a la gali Ay oraco Hermana Contrólate Se nota que vive En Cuernavaca O en Morelos Psicóloga Alicia Salinas Dice Depende del regalo Los anillos son promesa De compromiso Y si ya no hay compromiso Se regresa el anillo Depende de la educación De la novia Ah no Entonces no lo va a regresar Pero si te pone Los cuernos A este Psicóloga No Yo no Ay soy bien educada Pero no lo regreso No Morita Mora Meneses Dice El anillo No se regresa Lo dado Dado O lo tiran Ya lo besó el diablo Y face Miao Dice Galilei de anillos Mis opciones El anillo No se regresa A menos Que sea Un legado familiar Ay bueno Pero también El otro Para que anda Regalando Lo que no es de él Ah Y ni yo Pero también El Cuauhtémoc Ha de tener un bolso No lleno de anillos Y anda repartiendo Por todos lados No Si Ya es casado Filipe Ah bueno Anduvo Entonces Ponle que ya no Ya tiró la bolsa De anillos Los compró Los compró por kilo Ahí en el En el corredor De ahí Del de El de Cuauhtémoc Ni era original Ya regresa Que simpática Que padre Que padre es vivir Al día Cuantas operaciones Se ha hecho Yo quiero vivir así Pero al día De ella No del mío Es toda una Ay no 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 Perdón Pitufina Esmeralda Gómez No sé por qué Ya le dio El otro anillo No sé por qué Ya le dio El otro anillo Ese también Se regresa O ya tampoco Hermanas Dice Si me engañan No se lo regreso Lo vendo Y me voy Unos días A Ixtapa Ándale Pues sí Al monte Voy rápido Al monte de piedad Cuánto me da Por este Ya de que se meten Una cosa en el ojo Y empiezan Y revisan Y revisan Y luego agarran así Unos Unos líquidos Y le echan Casi ni se ve Que ha sido Al empeño Casi ni ha ido Al empeño Y ahí está ¿No? Y luego Le levantan Y una con unos nervios De que dices Cuánto me irán a decir ¿No? Una está Para que te digan Para que te digan Ay señorita Se la chorearon Espérate Fili Bien Entonces están Y una sí Y hay dos opciones Una Ya no termina No es original El que sigue Ya cuando dicen El que sigue Sientes que te cae Un balde De agua fría Y la otra Y no Y lo primero Que dices Este debe creer Que me cuente Y ya te vas Y la otra opción Es que Y tú dices Ay con Cinco mil Pesitos La libro Ay Dios mío Cinco mil Cinco mil Y estás pensando En eso A pedir Cinco mil Cinco mil Por favor Cinco mil Cinco mil Cinco mil Trecientos pesos Sí o no Y le dices ¿Cómo Trescientos? Vea la piedrota Que trae Eso es plástico Lo que vale Es lo de abajo Oiga Y Cuatrocientos Lo más Tres cincuenta ¿Sí o no? Pues démelo O sea Esto bien Ay hermanitas Ay no Ay no Ya no quiero regresar Al monte de piedad A vosotros mismos A ver Dice Mar Menra Que sea La fiesta temática De Chayán Y todos vamos En tanga Vamos Todos en tanga Vamos Vamos hermana Amanda García Quintanilla Dice El coraje que hacen Cuando él chafa Así Ay Ni tan Ni me hija Nelva Cacique Cruz Dice la gali Y los dos Y los doscientos Soldados caídos Tema para la fiesta Gigi Ah pues yo puedo ir de gali Tú vas de barba Tú Filip Y nos besa Nos damos besos Y el El Fernan Que vaya de Cuauhtémoc Mira mejor tu veda Ana Belén Hernández Ay Lútero Cama Lo bueno Que el anillo De la Galilea No se desgasta Una lavadita Y otro cliente Y el que sigue Ay no sean feas Hermanos A ver Dice Rodrigo Moreno Moreno Que la productora Nos cuente Si te dejan En el altar Que si te dejan En el altar Se regresa O no el anillo Pues fíjense Que ella se manda A hacer un collar Así que no sé Oigan Oigan hermanitas Ya nos vamos Muchas gracias Gracias por haberse conectado Y los espero Hoy 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 A las 8 de la noche En la piramada Que vamos a tener Ten shock En el canal Con salsa Hermanas Ahí nos vamos A estar conectando Para platicar Les voy a contar Todo lo que me ha pasado Últimamente Ay no hermanitas Y aparte vamos a hablar Del maleficio Ay no 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 Hay cosas peores Que las que ya había visto Oh que la canción En lugar de ir para adelante Va para atrás Estos señores Y al fin Al fin vas a ser pijamada Ay Dios mío Después de Ay no me las he hecho Tú me piché Después de cuantos meses Canal De con salsa 8 de la noche No se lo pierdan No se lo pierdan Gracias La pijamada Gracias a ti Mi George Muchísimas Muchísimas gracias Oye ¿Tú has escuchado alguna vez Mi George La frase que dicen Yo no sé Por qué esa persona Si es tan buena gente Le va tan mal en la vida ¿Has escuchado ¿Alguien diga eso? Importante Bueno Hoy te voy a platicar La historia Fíjate De una actriz Guapísima Mi George Pero guapa De esas No tanto como tú La verdad Pero sí 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 muy guapa Y muy talentosa Jorgito Ay ya está Muy bien Yo no sé Si la vida Se ha ensañado Con ella Si está pagando Un karma No lo sé Pero hoy les cuento Esa historia Pues después de la pijamada Mi George A las 9.30 de la noche Ahí los espero En el canal Cuídense mucho Pásenla bonito Buen provecho Nos vemos Adiós Gracias hermanita Les mando besitos Cuídense mucho Fuimos más de 25 mil conectados El día de hoy Muchas gracias Hermanas Con salsa Gracias Soy Richard Ricardo 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video